Hoy voy a pintar estos tachones de Jesús Angulo, defensa de Tigres. Primero tuve que lijarlos para que la pintura se adhiera bien y la verdad es que pintar estos tachones me emociona porque Tigres es mi equipo favorito. Me pidió que pintara un Stitch y para lo demás me dio libertad creativa. Me dijo que hiciera lo que quisiera, así que se me ocurrió hacerle un fondo de galaxia. Porque ya saben, Stitch es un alien y dije, alien, espacio y así. Aparte es un acabado que queda bien cool. Se preguntarán por qué un Stitch y es porque ese es su apodo. Sinceramente me encantó cómo quedaron estos tachones, pero vamos a ver qué dice él. Chécale. Ah sí, pero mames. Ah, están bien vergas. Ah, este sí está bien vergas. El Stitch. Ah, huevo, güey. Ah, están verguísimas, güey. Para moldar los sistemas, güey. Al final me regaló uno de sus jerseys y le pedí que me lo firmara. La verdad, mis respetos, es un crack y un tipazo. Vamos por la octava, déjame tu like.